El 27 de junio El 27 de junio hizo 51 años de mi nacimiento y de haber nacido ahí en ese barrio que se llama El Cerro sé que era 244 entre el consejero Aráng y el cruz del padre ahí nací ahí empecé a ver rumba mi familia mi madre, mi tía mis hermanos mi tío que tocaba un ceteto en el ceteto habanero y los solares de ese barrio con los cuales creo que cogí una gran experiencia en cuanto a la rumba porque netamente sé que soy rumbero ahora rumbero con ideas muy nuevas, muy novedosas bueno ya arranqué ya con un grupito que es un cuarteto que se llamaban Los Primos ahí empecé a cuartetear y me gustaba la música afro norteamericana ya hicimos los Bambam en el año 69 4 de diciembre del 69 en PAY 23 Bambam proviene por la zafra la zafra que hubo en Cuba que era la zafra de los 10 millones que todo el mundo decía Los 10 millones Bambam y se quedó el Bambam y le pusieron y a Abdel que le dice Lely que me parece que está entrando a formar parte de la popularidad siempre he querido preguntarle a Lely si fue una sabia y buena decisión haberse retirado chico, el problema del retiro mío no fue un retiro prácticamente me retiraron como aquel que dice y ya me cansé de hablar y de tanto esperar no quiero verte mal sé que no cambiará y ya con los reyes empiezo a componer compongo mis primeros números el compuse me cansé de hablar ya me cansé de hablar y de tanto esperar de esa etapa compuse tantos números necesito de alguien como tú necesito amar como te amé ayer vinieron a verme unos amigos los mismos que nocha anoche la primavera llegó con este paa tararariro la por quererte estoy aquí por besarte me voy a morir por tenerte no sé qué diré el jueves es mi día de risa martes te esperé dónde y una vez te besé la nana que nos crió Era buena y jovial, pero qué fea, esa vieja por Dios, lluvia Martínez así se llamó. La vida te da sorpresas increíbles, de cosas que nunca te vas a imaginar. Y hay seres que se sonríen a toda hora, y piensan que esa sonrisa te va a engañar. La sinceridad y la honestidad, dos mosquitos que pican a la maldad, y el que vale, vale lo que no, caminando. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera, la libertad es el comienzo de la vida. No hay arreglo sin ella, I-O-A, I-O-A-E, cuéntame qué te pasó. No pretendo hacerte un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no muero. Ese número lo grabé así como ustedes lo están oyendo, pero bueno, no salió. Volver a estar en la arena y en el mar, volver a sentir la brisa y la humedad, Es recordarte a ti, es volver a vivir, es volver a sentir tu cuerpo. Yo creo que el arte tiene que ver con la vida y tiene que ver con la genética, lo que es el corazón. Si cualquier arte que se haga, los mismos plásticos que música, cualquiera que se haga, si no tienes esa genesis sensible, creo que no llegas a nada, no puedes hacer nada. Y eso que hacíamos nosotros, lo hacíamos con... con mucho amor. Por eso les digo que voy a seguir siendo Lele hoy, mañana y siempre. Al cubo, a la séptima potencia, y voy a seguir cantando, voy a seguir trabajando con el mismo ímpetu, con la misma fortaleza y con el mismo principio. Chao. No hay un día para andar, que no comparte una reunión. Más le gusta la canción, que comprometa su pensar. Bebe, todavía no pregunté. Te quiero parar.